La humanidad está a punto de ser testigo de un evento que ocurre solo una vez en un millón de años. El próximo domingo, el cometa Siding Spring pasará a toda velocidad cerca de Marte. Con un núcleo de 1,6 kilómetros, se cree que el cometa ha viajado más de un millón de años para hacer esta primera parada en el planeta rojo. No volverá hasta dentro de un millón de años más, cuando complete su periplo alrededor del Sol. Se cree que se originó mil millones de años atrás en la nube de Oort, una remota región en el espacio donde parten cometas que permanecen sin cambios desde los primeros días del Sistema Solar, y es tan poco sólido como un montón de polvo de talco. El evento será abundantemente documentado. Para la ocasión, las ondas Curiosity y Opportunity apuntarán sus cámaras al rojo cielo y enviarán a la Tierra las fotos del paso del cometa. Pero estas imágenes no llegarán a nosotros hasta dentro de semanas o incluso meses.